La UGEL número 10 a través del especialista de matemática, convocan a los directores responsables de cada institución educativa a participar de la quinta capacitación para el uso del CIAGIE. Nosotros estamos realizando la quinta jornada de capacitación para el buen uso del sistema de apoyo a la gestión de las instituciones educativas, que es el CIAGIE. Y nosotros sabemos que este año se está generalizando su uso, por tanto necesitamos ir asesorándolos permanentemente. Ahí es cuando estamos atendiendo a los señores administradores de cada institución educativa para capacitarlos. En esta vez estamos viendo lo que es cómo subir las notas de los estudiantes por cada uno de los periodos. Y finalmente también tenemos un rubro de cómo generar algunas apreciaciones que el tutor de cada alumno puede realizar en el sistema. ¿Cuándo han iniciado ya esta capacitación? Sí, mira, de acuerdo con el programa de capacitación hemos iniciado el día de ayer para todos los colegios del distrito de Guaral, ya trabajamos ayer. Hoy día vamos a trabajar en Chancay, estamos con todos los colegios del distrito de Chancay, públicos y privados. Y pasado mañana miércoles estamos trabajando nuevamente aquí en Guaral para los colegios del distrito de Chancay. Y estaremos concluyendo el día viernes, aprovechando la venida de los maestros de la zona alta, vamos a trabajar para los administradores de los colegios de la zona alta andina. Sí, la participación ha sido a un 80%, hemos contado con una buena cantidad de administradores de los colegios. Y esperamos pues que hoy día también podamos trabajar con todos los maestros de Chancay. Lo que debo invocarles es a los señores directores que son los directos responsables del manejo del sistema de los colegios, que tengan a bien pues de supervisar, tengan a bien de estar digamos vigilante al uso del sistema del Cianji para que su institución educativa tenga toda la información que requiere el Ministerio de Educación y nosotros también. Y de esa manera puedan evitarse digamos contratiempos al terminar el año académico. El sistema le va a ayudar muchísimo a poder hacer sus actas, ya no van a hacer actas. Con toda la información que están alimentando periodo tras periodo, en diciembre lo que van a hacer es imprimir nada más las actas y el año académico vamos a concluir más adecuadamente.